101 días han transcurrido y la sala de lo constitucional continúa a céfala. A pesar de las reuniones en la comisión política, los acuerdos para elegir a los nuevos magistrados no llegan. A mí ya se me cae la cara de vergüenza de esto que está pasando en la asamblea legislativa. Ya es algo que no tiene ninguna justificación. Puede tener explicación, porque todo tiene una explicación lógica, pero no tiene ya justificación. Algunos diputados se atreven a decir que las fuerzas políticas ven sus propios intereses. Esto lo que nos está demostrando es la incapacidad de las fuerzas políticas que dominan este país de ponerse de acuerdo en temas centrales. Porque solo están viendo sus pequeños intereses, sus intereses más inmediatos y no están viendo la visión de país. A criterio del diputado independiente Leonardo Bonilla, el órgano ejecutivo sacará provecho de que no se han elegido los magistrados, esto lo que implica es que ahora el ejecutivo está gobernando la totalidad del país, porque no tenemos sala de lo constitucional y todos los decretos que sean aprobados en asamblea legislativa podrían ser vetados por inconstitucionalidad por el presidente de la república. Podrán superarse estos vetos por asamblea legislativa y el presidente de la república podrá enviarlos a sala de lo constitucional, la que no está electa. Por medio de un comunicado, la procuradora para la defensa de los derechos humanos, Raquel Caballero, pidió a los diputados la pronta elección de magistrados y a los jefes de los grupos parlamentarios que aseguren que dicho nombramiento obedezca a criterios de competencia y capacidad. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.